Soy Iñaki Susaeta, soy técnico del área de Economía Circular de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental Llobe. He estado en estas jornadas de Tecnalia trabajando el tema sobre el uso de materiales secundarios derivados de residuos. Desde mi punto de vista existen dos variables que tienen que ver con la implantación de estos materiales en un mercado, que son la calidad en la fabricación de los mismos y la garantía en el uso de los mismos, la garantía técnica. Y para todo esto previamente tenemos que fomentar un aspecto crítico que es el desmantelamiento selectivo y la separación en la origen de los residuos. Y esto es un poco lo que me gustaría resaltar y agradecer que se organicen este tipo de eventos en el que podamos intercambiar puntos de vista los diferentes actores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.